Matar a la bestia o To Kill the Beast, el primer largometraje de la realizadora argentina Agustina San Martín acaba de tener su premier mundial en la edición 2021 del Festival de Cine de Toronto. El argumento gira alrededor de Emilia, una joven de Buenos Aires que llega a un pueblo cercano a la frontera argentina con Brasil para buscar a su hermano perdido y así limar las tensiones que se han generado en el núcleo familiar tras el fallecimiento de su mamá. En el elenco participan Tamara Roca, Ana Brun, Joao Miguel, Juliette, Micolta, Sabrina Grinchpun y Kaique Jesús. Agustina y yo hablamos de manera virtual bien esto. Agustina, ¿cómo estás? Muy bien, vamos al punto. Bien, ¿qué se siente ser parte de esta muestra tan importante a nivel global? Se siente extraño, todavía no decaigo en la experiencia. Me parece que fue un proceso de nueve años y como hacemos la mañana, creo que todavía no termino de entender que este es el cierre y es real. Y que voy a terminar de entenderlo en los próximos días. La película me impactó muchísimo en muchos niveles. Quiero saber de dónde salió la historia y el modo específico de contarla. Siempre hubo mucha claridad en la idea de hacer una película sobre este despertar sexual de esta chica en donde ella misma se encontrase con su propia sexualidad y eso fuese a lo que le diese el coraje. Entonces, desde ahí en poco nace conceptualmente la historia. Y contarla del modo en el que está contada, eso tiene que ver más con que había una intención en intentar de hacerla muy subjetiva a la película, intentar de demostrarla como si fuese un universo muy específico, muy fantasioso. Algo que pudiese ser como si estuviese contado por ella misma con sus ojos y pudiéramos ir acompañando estas formas de ver las cosas. Yo siempre pensaba que quizás si hubiese sido filmada más objetiva la mirada, quizás nada de todo esto, no habría niebla. Como si todo esto fuese una interpretación de esa serie, de esa casa completamente tenebrosa, pero ni siquiera era así. Entonces, era un poco probar ese camino. Luego se ligó un cara a Mateo. Dicen que en el pueblo apareció una bestia que anda suelta por ese monte. Tamara Roca es brillante. Hay momentos en los que no necesita decir absolutamente nada para comunicar mucho con su expresión, con su movimiento. Y simplemente es una actriz que tiene una presencia muy fuerte, muy poderosa. ¿Cómo fue encontrarla y cómo fue llevarla por ese sendero por el que tú querías llevarla? Bueno, esa persona no tiene nada que ver con el personaje. Esa es muy divertida, es muy chispita, tiene un fuego interno. Entonces, había que contenerla a veces para que no haga. Ella originalmente no era tan actriz, sino más bailarina clásica. De ahí es donde sale ella, del baile clásico. Pero empezó en un momento a enojarse mucho con las instituciones del baile clásico. Porque por su tipo de cuerpo no le daban muchos roles, no le daban mucho espacio. Entonces, ahí empezó a abocarse más a la actuación. Creo que fue un aprendizaje mutuo que tuvimos con ella. Volvamos a la escritura de la película, porque aquí hay elementos que tú mencionabas de una manera, yo lo siento, mitológico. Lo siento asociado con esas historias que contaban los abuelos y sus abuelos. Y eso todo, de algún modo, está legado a sexualidad y a una cosa que nos persigue a muchos, creo que a todos, en una escala muy pequeña o muy grande. La idea es que eso no exista, pero es el tema de la culpa. ¿Cómo fue adentrarte? Porque eso es un trabajo muy íntimo y muy personal para concebir esto y ponerlo en palabras. Sí. Bueno, había, creo que el mayor trabajo con esto fue al intentar de pensarlo más en algo que pude haber sentido en la adolescencia. Que era esta cosa de, como si hubiese una especie, como asociarlo con una especie de algo que es incorrecto, pero solamente porque no tenés referentes, no conoces a nadie que pueda llegar a ser gay. Intentaba, creo que, de asociarlo un poco con esa cosa de, de un, 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 ¿será que esto está mal? ¿O será que esto se siente mal de ella? Pero sin ponerlo en palabras, porque ella al final tampoco termina teniendo, verbalizando esto nunca. Pero simplemente, por ejemplo, la bestia, que cada uno interpreta que es algo distinto, cada uno, algunos interpretan que es el hermano, otros que son los hombres, esa presencia del patriarcado, los hombres malos. Creo que hay muchas interpretaciones posibles y todas me gustan mucho. Todas estas cosas me parece que eran también esa búsqueda de este monstruo que no te deja de mirar y que también está un poco la presencia de, ¿será que yo soy la bestia? ¿Será que la bestia está en mí? Solo para terminar, al final, después de tener su, su, su libertad sexual absoluta y embarazarse ella con su sexualidad, termina siendo más fuerte que nunca y termina diciendo a la bestia, ándate a la mierda. Un final maravilloso. No me voy a ir hasta no hablarte, así que... Acá no hay señal de teléfono. La cinematografía, ¿cómo fue manejada? Tú tenías como planos específicos que tú querías que iban de acuerdo a lo que estabas sintiendo la protagonista o los personajes a su alrededor o fue algo que, como tú también escribes, esta película fue negociado en el espacio, en las locaciones, debido a los conflictos u obstáculos que pudiesen ofrecer o también a las ventajas, ¿no? Sí. Bueno, definitivamente el guión se escribió pensando en las imágenes también, pero hicimos con la directora de fotografía un trabajo muy grande de investigación antes de ir a filmar la peli, porque era también la primera película de las dos. Entonces estábamos obsesionadas. Hicimos muchísimo trabajo de ver películas y guardarnos las capturas de pantalla de todos los frames que nos gustaban, que eran referencias, ponerlos en un PDF, hacer los dibujos, compartirnos los dibujos, ponerlos también en el PDF, como guardar capturas de pantalla de posiciones corporales que nos gustan, cómo quedan en el frame, ángulos entre los actores, de repente una luz sobre una lámpara, era como, sí, bueno, leí esta luz sobre esta lámpara, dale. Y la textura de una velsa de plástico con agua, re, entonces era como, fue una cosa muy lenta y un desarrollo que estuvimos construyendo con el paso del tiempo y muy, muy obsesivo, porque las dos teníamos como este sueño de poder llegar a como ciertas imágenes que teníamos en la cabeza. El resultado es estéticamente bellísimo, Agustina, muchísimas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo y hasta la próxima película. Ah, dale, acepto. Bueno, muchas gracias, un gusto conocerte al punto. Igual. Ah, dale, 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 dale